Muy buenas Jureles, ¿cómo estáis? Vamos con un nuevo vídeo En este caso un vídeo que la verdad es que No tenía tantas ganas de hacer Pero bueno, creo que es un tema que hay que tratar Y hay que hablar de De lo que nos gusta, de lo bonito Y de lo no tan bonito Así que, bueno, como sabéis Empieza la que para mí Por lo menos es la mejor época del año Viene la temporada de Curry Estamos ya a mediados de septiembre Septiembre, octubre, parte de noviembre La verdad es que es una época mágica para nosotros Para los que nos gusta el Curry Y también para quien le gusta el Spinning desde costa Yo creo que es una época chulísima Vienen especies que no tenemos durante todo el año Vacoretas, otros escombridos, yampúas Muchísima actividad, sobre todo en superficie La época perfecta para el Curry, para el Spinning Increíble Jureles La verdad es que Luego también Los turistas ya se han ido de las playas ¿Qué más se puede pedir Jureles? Una época chulísima Que a veces se ven turbia un poco Por las actuaciones de De alguna, como iba a decir, personas Bueno, son personas, pero En fin, algunos desalmados Que no tienen perdón ninguno Y bueno, que todos vemos Y es que Tampoco uno puede cerrar los ojos Me estáis mandando bastantes vídeos Bastantes fotos También lo ve uno en la calle De gente que no es nada responsable Y que tiene la mentalidad De quedarse con todo lo que caiga Gente que no respeta Si es que ya no hablamos de tallas Jureles, hablamos ya de sentido común Llevándose los alevines así de chiquitillos Como sabéis, ahora hay mucha actividad en superficie Y cuando hay actividad Pues le entran a todo Se sacan un montón de pescado Pero en fin Sobre todo a principios de temporada Pues están todavía pequeños Y son peces que Obviamente no merecen la pena No solo no dan la talla Sino que no merece la pena Jureles, llevárselo Pero hay gente que va A lo que caiga Y todo para adentro Y se ven auténticas matanzas Y auténtico Es una pena Jureles, a mí Se me pone mal cuerpo Os lo digo de verdad Se me pone mal cuerpo Pero bueno No podemos mirar para otro lado Y es que hay gente que sigue Con esa mentalidad antigua De al mar lo que se le pueda sacar Y si no me lo llevo yo Se lo va a llevar de al lado Y cosas así Que de verdad que son lamentables Jureles Son lamentables Para mí esto no tiene Bueno, no hace falta Que diga que no tiene ningún sentido Y de verdad que esta gente Ni son pescadores Ni son nada O sea, tú no puedes decir Que te gusta el mar Que la pesca es tu pasión Y después ir haciendo destrozos Por la vida No tiene ningún sentido Jureles Si nos gusta el mar Si nos gusta la pesca Pues yo creo que lo mínimo Que tenemos que hacer Es cuidarlo Y ser un poco responsable Entre todos Ya sabéis que yo no soy Ningún talibán Del captura y suelta De verdad Bueno, entiendo a la gente Que lo hace Pero yo tampoco Os digo que soltéis Todas las capturas Yo siempre abogo Por la pesca responsable ¿Vale? De llevar lo que necesitemos Y soltar lo demás Siempre con cabeza Y yo creo que Que es la manera De proceder Jureles No tiene ningún sentido Llevarse ahora Los alevines Tan pequeños A veces Jureles Os pondréis imágenes O vídeos Que tendréis por ahí Nada Como el dedo Que no llegan Ni al kilo Jureles ¿Qué sentido tiene eso? Y más sabiendo Que en dos o tres semanas Si los dejas crecer Van a estar deporte Y ya van a pesar Un kilo y medio Dos kilos Que yo creo que Ya es una medida Más aceptable Y ya no es solo El curry Jureles La verdad es que Hay gente haciendo curry Pero también hay mucha gente Desde costa Con la bombeta Ya lo sabéis El típico Bulgo este que lanza Con el ralú Y que eso No tiene nada de malo Si tú puedes pescar Y divertirte Pero Lo que no puedes hacer Es llevártelo todo Ya sabemos Los que son Yo no voy Tampoco a generalizar Ni hablar de Ningún colectivo En concreto Pero bueno Ya sabéis que hay gente Que es que Que no Que van a eso Y lo peor es que En estos casos Yo creo que Ahí es donde Tendría que estar La guardia Para meterle en mano Si se pasaran por ahí Si todos sabemos Dónde están Y quiénes son Y pasaran Y crujieran a dos o tres Veréis como la cosa cambiaba No sé en este caso Por qué no se les mete mano A esta gente Por lo menos que le quitaran Los equipos Y le pusieran una buena multa Y veréis como La cosa se arreglaba Yo entiendo que A ver Que hay poco recurso Y es difícil Pero yo creo que Habría que hacer un esfuerzo Con esto Porque Es una pena Jurel Es una pena Y luego Nos quejamos diciendo Es que no hay pescado Es que este año La temporada No había vacoreta No sé qué Jurel También tenemos nuestra parte de culpa Hay que dejarlas que crezcan Si no Cuando pasen Cuando llegue el momento bueno Pues si Si hemos esquilmado ya Pues va a haber muchas menos Está claro Sea un año bueno Sea un año mal También quiero decir Que yo tampoco soy ningún santo Ni vengo aquí a darle lecciones a nadie Y yo también Pues echando la vista atrás Recuerdo que Mis primeras pesqueras de curry Pues a lo mejor me he llevado Sobre todo vacoreta Más pequeñas de la cuenta Y sí Lo admito Y es cierto Pero También Eran las primeras veces Ni siquiera Conocen los pescados O te hace ilusión Porque Te llevas dos o tres Para probarlos Yo creo que tampoco Hay que machacar a nadie por eso Tampoco se va a acabar el mar Por eso Pero Yo creo Jurel Es que tenemos que evolucionar Como pescadores De verdad Lo veo así Y poquito a poco Hay que ir siendo cada vez Más selectivo Hay que ir soltando las capturas Yendo a por peces De más valor De más porte Como puede ser Por la vacoreta Aquí, aquí Una llampúa De verdad Y todo este pescado pequeño Pues hay que aprender A soltarlos Jurel Así que A lo mejor al principio Cuesta Pero De verdad que Cuando empiezas a soltar los peces Poco a poco Cada vez te va gustando Y disfrutas más De liberarlos Cada vez te va costando Más quedártelo A mí me cuesta ya mucho Quedarme un pescado De este tipo Que sé que crece mucho más De verdad De verdad De verdad que cada vez Me cuesta más que darme Los pescados Jurel Y de hecho Ya lo veréis en los vídeos En esta temporada Ya llevo bastantes salidas Llevo muchas capturas No me he quedado Ni con ningún pescado Jurel Estoy echando cuenta Y es que no me he quedado Con ninguna vacoreta Ni incluso De ampuga Hemos tocado alguna Y han ido todas al agua Ya lo veréis en los vídeos Todas No me he quedado Ni un pescado Jurel Y es verdad que Cuando se pongan De un kilo y medio De dos kilos Me traeré Unas cuantas Porque en mi casa Les encanta Hacerla en aceite Y me las traeré Pero si no fuera por eso Es que ni me las traería Me iría por la XXL Y se acabó Si os soy sincero Y bueno Jurel Quería terminar diciendo Que no todo es negativo Que no tenemos que verlo Todo en negativo Que hay algo positivo En todo esto Y es que yo creo Sinceramente Que estamos evolucionando Y estamos avanzando En la buena dirección De verdad que Las nuevas generaciones O sea Los nuevos pescadores Yo creo que Cada vez tienen Más conciencia Gracias también Es verdad que Se estimatiza mucho Las redes sociales La gente que cuelga matanzas Pero yo creo que en general Son los menos Yo Los canales que sigo Los canales que veo La gran mayoría Respetan mucho el pescado Hacen casturí suelta Y son un ejemplo Y yo creo que Eso está calando También ese mensaje Poquito a poco En las nuevas generaciones Yo también Creo que En la comunidad Que tenemos nosotros En nuestro canal Creo que la mayoría De la gente lo hace bien Y también Se ve esa evolución Y luego también En mi círculo cercano Yo creo que En torno al 80 Al 90% De la gente Que yo conozco En personas pescadores Lo hacen bien Y sueltan las capturas Siempre va a haber Un margen de gente Con esa mentalidad antigua O Que Que sí Que hacen destrozos Y todo eso Pero Son los menos Jureles Son los menos Así que yo creo que Esto está cambiando Que Que cada vez más gente Es responsable Y disfruta del mar Y de la pesca Siendo responsable Porque yo creo que Ese es el sentido Del pescador recreativo Del pescador responsable Que es Disfrutar del mar La pesca de subsistencia Pescar lo que necesites Disfrutar del mar Y cuidarlo Es que yo creo que Eso es lo que tenemos Que hacer Jureles Es lo que tenemos que hacer Y es el sentido que tiene Y lo bonito de la pesca Es que Eso es lo bonito de la pesca Y Quien vaya En otra sintonía Para mí Ni es pescador recreativo Para mí es un furtivo Y un desalmado Y lo digo de verdad Jureles Es que No se pueden llamar De otra manera Y por eso Jureles También os animo A que denunciéis Estas actitudes Ya no solo en redes sociales Que es muy fácil Poner un comentario anónimo Y matar a cualquiera Sino Cuando sea tu amigo Tu vecino Hay que decirlo Jureles A mí me pasa Me escriben suscriptores O me mandan Una foto Que yo Gente que yo aprecio Pero Me mandan una foto De un montón De jampo así De pequeña O acoreta Lo que sea Hay que decirlo A mí me cuesta La verdad me cuesta Pero hay que decirlo Eso no está bien Hay que darle el besico Y al agua No tienen talla Eso es una matanza Y hay que decirlo Jureles Aunque cueste Aunque cueste Porque debemos crear Conciencia entre todos De verdad lo pienso así No sé qué pensáis De todo esto Jureles Me gustaría que me lo dijerais Como siempre en comentarios Y recordad Como mensaje final Que Que debemos ser responsables Jureles Si son pequeños Besico Y al agua Y a dejarlos crecer Jureles Espero que haya gustado El vídeo como siempre Un saludo De Jurel Ramón Y hasta muy pronto Jureles Adiós Vamos que estamos En temporada Jureles A por ella A por la XXL ¡Vamos! ¡Vamos!